Bueno, la verdad es que este video sinceramente no lo tenía planeado hacer, pero viendo el panorama actual de la situación y viendo quienes están involucrados, creo que va a ser necesario comentar un poco mi opinión al respecto. Pero antes de empezar, les recomiendo que primero vean el video que hizo el usuario buscando Ando, ya que así tendrán contexto sobre el tema, pero si ya lo viste, pues vamos con el video. Buenas a todos gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión será un video un poco diferente a los que vengo haciendo en el último tiempo, ya que acá les traigo una opinión algo resumida sobre una polémica que se desató hace relativamente poco, en la cual estaban involucrados varias personas con las cuales he estado relacionado en el último tiempo. En este caso, estoy hablando del exposing que hizo el usuario buscando Ando, en contra de 4 usuarios, los cuales son Chris Meister 911, Armando Cero, Soy Ángelo actualmente conocido como Itzcan WoW, y Wolf Steven Kelvin. En este video planeo opinar sobre todos los puntos tocados en el video de buscando Ando, así que bueno, no hagamos más larga, empecemos con el video. Primero vamos con el punto de las actitudes tóxicas. En este punto, buscando Ando nos mostrará 3 ejemplos de como estos usuarios actuaron de una manera bastante mala, estos ejemplos son, el caso de Lego Sponga y el Grim Shake, el de Neptune, y el de Dominga. El de Lego Sponga me parece medio estúpido que se hiciera tanto bulla por algo tan insignificante como un edict. Después en el de Dominga si que me enoje un poco, debido a lo inmaduro que actuó Chris por un simple video. Pero luego cuando vi lo que pasó con Neptune, era para literalmente partirles una puta mesa a estos sujetos, ya que me parece completamente deleznable el hecho que hayan tratado así a alguien como él, que a pesar de que pueda llegar a ser algo raro en algún que otro aspecto, este usuario es alguien muy amable y agradable, o por lo menos así lo veo yo, en el relativo tiempo que lo conozco. Y también debo decir que Chris Meister tuvo demasiada suerte en que, por esa misma personalidad que tiene dicho usuario, este le haya decidido perdonar, ya que tranquilamente este te pudo haber mandado a la mierda sin ningún tipo de problema. Ahora vamos con el tema de la relación entre Aura Rose y Armando Cero. Básicamente en este punto se nos menciona que dicha relación, es una donde se involucra la pedofilia, ya que mientras Armando tiene 22 años, Aura tenía 16 años, y a pesar de que en su momento algún que otro usuario intentaba justificar esto, con que los padres de ambos aceptaban la relación, eso aún no justifica nada, y de hecho, esto también pasaba en la polémica de Sherlyn Love. Ahora, también me gustaría mencionar algo más de este tema, y es que en su momento, el usuario Blood Infinity, había mencionado esto mismo, cosa en la cual al final tuvo razón, pero, acá le pido perdón a Buscando Ando, pero sinceramente no creo que tampoco Blood merezca que le pidan perdón por no haberle creído, y ahora les digo mis razones. El tema es que, sí, Blood al final tuvo razón en el tema de Armando y Aura, pero cuando hizo dicha acusación, en ningún momento mostraba pruebas que demuestren que lo que diga era verdad, o sea, no sustenta nada de lo que decía, por lo cual en ese momento, la gente tenía todo el derecho de no creerle en aquel entonces, y también digamos que el hecho de que la acusación terminará siendo verdadera, la verdad es que pienso que fue un golpe de suerte, ya que, si la acusación que hizo Blood en contra de Armando hubiera llegado a ser falsa, esto hubiera sido muy perjudicial para él, y también mencionó lo del golpe de suerte, ya que incluso parece que la acusación la hizo así por así, ya que incluso le erró a la edad que tenía Armando, y también pienso que el Blood tampoco puede venir a hacer el chulito y esas cosas, ya que les recuerdo que, este también ha hecho cosas cuestionables en su momento, como haber demostrado tener actitudes muy tóxicas en contra de otros usuarios, demostró importarle bien poco la relación con su pareja Antonella, hasta el punto de serle infiel, e incluso, haber difundido los datos personales de Aura, cuando esta fue doxeada, y sinceramente, aún tengo duda de si de verdad fue sin querer, o lo hizo a propósito, y si a eso le sumamos las penosas disculpas que este hizo, donde utilizó el recurso de grabar un audio, llorando solo para dar puta pena, no estoy seguro si de verdad se arrepiente de lo que hizo, así que bueno, tampoco es como el que tenga derecho a venir a decir mamada y media sobre esto, ya que tampoco es como si no hubiera nada malo, y además de que sus disculpas fueron más dudosas que otra cosa, pero bueno, me estoy desviando mucho del tema, mejor pasemos al siguiente punto. Ahora voy a mencionar el tema de la relación entre Aneko y Chris Meister, el cual ahora voy a referirme como Tom, el tema es que la relación entre Tom y Aneko, pasaba por un tema similar a la anterior mencionada, por lo que no hace falta decir todo lo que dije antes otra vez, solo que acá, me gustaría destacar la reacción de Tom al respecto, resulta de que antes de que se subiera dicho video, Tom se daría cuenta de lo que estaba planeando Buscando Ando, así que decidió tener una charla con él, esto junto a Ángel. El tema es que, después de un rato Tom le propondría a Buscando Ando, que, a cambio de que deje de ser pareja de Aneko, este no expondría a Tom y a Ángel, cosa que si bien es verdad que Buscando Ando aceptó, y Tom terminaría confesando todo en un post de comunidad, debido a ciertas circunstancias, al final Ando terminaría exponiéndolos a ambos. Que por cierto, hablando del post de comunidad, acá me gustaría destacar dos cosas. La primera es que, en dicho post este menciona que dejaría de lado la relación de pareja que tenía con Aneko, pero también mencionaba que, cuando ésta cumpliera los 18 años, éstos volverían a estar como novios. Hasta ahí las cosas irían por buen rumbo, acá tengo que admitir que la decisión que tomó Tom fue bastante acertada en mi opinión, pero después de eso, pasaría algo que me sacaría un poco de onda. En el mismo post después de eso, le sacaría en cara, tanto a Wolf Steven, como a Armando Cero, las cosas que éstos hacían mal, algo bastante curioso, ya que si no lo mencioné antes, pues éste jamás le sacó en cara estos temas antes de ser expuesto. Y si le sumamos los comentarios que puso en el vídeo de Buscando Ando, pareciera como si se intentara salvar de todo lo que pasa, o en resumidas cuentas, lavarse las manos del tema, o al menos así lo veo desde mi punto de vista. Después con el tema del Wolf Steven, tampoco tengo mucho que decir al respecto, lo que el tipo era homófobo o LGBTmófobo, y que éste tuvo parejas de 15 teniendo el 18 o 19, es algo de lo cual ya varios de ustedes creo que saben sobre todo teniendo en cuenta, que hicimos un directo hace tiempo comentando la situación. El asunto es que, desde hace tiempo me parecía muy raro el hecho de que esta gente estuviera relacionada con él a unas sabiendas de lo imbécil que resultó ser este tipejo, pero bueno, al menos ya una gran parte de esas personas dejaron de estar con él, así que por lo menos algo bueno podemos sacar de todo esto. Ah por cierto, algo que se me olvidó comentar, es que el tipo en un par de ocasiones me ha estado echando la culpa de todo lo que estaba sucediendo, algo bastante estúpido de su parte, porque antes de que yo hiciera este video, no había dicho casi nada acerca de este tema. Después con el tema de Soy Ángel y Yoselin, la verdad es que me parece increíble hasta que punto puede llegar el odio de una persona contra otra, hasta el punto de hacer un puto video para arruinarle su recutación, a base de difamar y mal informar a la gente. Y teniendo en cuenta que eso fue hecho, no por gente que recién empieza a hacer videos de ese estilo, sino que gente que supuestamente ya lleva tiempo con esos temas, me hace pensar más sobre si esa gente de verdad hacen bien las cosas con sus expos y críticas, o solamente hacen puras mamadas, pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Bueno, por fin llegamos a la conclusión de todo esto, y solamente puedo describir esta parte con una sola palabra. Decepción. Creo que ya muchos lo saben, pero para los que no, yo he llegado a entablar un poco de amistad con estos usuarios en algún momento del tiempo que llevo en Youtube, pero esto fue más notorio con Chris Meister y Soy Ángel. Y la verdad es que enterarme de todo esto, hizo que me encontrara con varios sentimientos, como decepción, pero también, ira, enojo y rabia. Esto más que nada por el lado de Tom Bendy, Ángel, y Armando Fero. Mientras que por el lado de Kelvin, pues... ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Te di una última oportunidad y no la aprovechaste! Sinceramente, ya me lo veía venir, así que tampoco me sorprendo tanto, y más que nada teniendo en cuenta cómo era y es este tipo, y más teniendo en cuenta cómo se intentó zafar de esto en su canal de Youtube. Así que bueno, creo que eso sería todo lo que tengo que decir al respecto. Les pido una disculpa si el video fue algo explosivo en cuanto a expresión mía en el mismo, pero la verdad es que tenía que desahogarme de alguna manera por todo esto, y lamento también la tardanza, es que en el medio tuve varios asuntos que me impidieron avanzar con mis vídeos. Pero bueno, con todo esto dicho, de una vez, me despido. Les acaba de hablar su servidor Red Demon, el cual les desea una linda mañana, tarde, o noche. Chao y hasta la próxima. ¡Amen!